¡Gracias! 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 ¡Saludé! 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 ¡Saludé así con la manito! ¡Saludé! ¡Saludé! Estamos celebrando el día de los jardines de infantes con este pequeño desfile de murgueros. Ustedes también estuvieron participando nosotros, ¿no? Sí, estuvimos participando el otro día en el desfile. Perdón, porque si no nos movemos. Y muy contentos. Como verán, están re contentos de venir a participar hoy día. Sí, la salida en la plaza, todo eso para ellos es algo distinto. Es divertido, algo distinto, especial. ¡Saludé! 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 ¡A ver Octavio, vamos! ¡Saludé! 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 ¡Saludé!